Vamos a empezar con la lutería heroica y vamos a continuar con el banco. Mirad, con el banco he tenido un pequeño problema, que no es problema, no os asustéis. Cada día estoy más convencido de que cualquiera con el método adecuado puede construir sus propios instrumentos musicales. A esta actividad, cuando se realiza con pocas herramientas y con los conocimientos de un principiante, he venido a llamarle la lutería heroica. Yo me he propuesto construir en una pared de 1,80 de ancho, por 2,10 metros de alto, un taller completo de lutería. ¿Te atreves a acompañarme en esta aventura? Mirad, con el banco he tenido un pequeño problema, que no es problema, no os asustéis. ¿Cuál es ese pequeño problema que hemos tenido? Que cuando he ido a comprar más madera, porque no la compré toda, los palos que había son los típicos palos que quedan al final, que están retorcidos, que tienen muchos nudos, que tienen el esfalto en una esquina, mirad, no los he comprado. Entonces, para la tapa he comprado una madera distinta, con otros grosores, y va a quedar eso un poquitín más raro. Pero no importa, porque lo he encontrado barato y demás. Vale, para el número 5, muchas gracias, 10 meses con nosotros, tío. Muchas gracias por esa resumen. Vamos a hacerle los agujeros para los tubillones a esta pieza que es la que encaja. Pero en esta pieza los tubillones van inclinados, no van en línea recta. Por eso le meto ahí. Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está hablando de este rebaje. Oye, ¿quién se ha suscrito? Este rebaje de aquí. Este rebaje va a ser para el travesaño. En el otro no lo hice y en este lo he hecho para que nos sea más cómodo. ¿Vale? ¿Qué maderas estás utilizando para el banco? Pues estoy utilizando pino. Básicamente pino. Es cierto que el pino que he comprado para la tapa, como lo he comprado en otro lado, es de otra variedad. Y es un poco más duro que el pino este. Este pino es un poquito blando. Y la historia es que para darle para darle solidez vamos a contar con el tamaño. Es un banco pequeño con piezas muy grandes. Lo voy a poner así para que lo veáis mejor. ¿Vale? Lo voy a poner así para que lo veáis mejor. ¿Vale? que lo veáis mejor. Jejeje. Esta aunque ya tiene. Vamos a darle un poquito más. Y me voy al otro lado. Vale. Estamos ahí. Esto como viene rudo. Jejeje. Ejeje. Ah. 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 Cuidado que no están fuertes los gardos, que se mueven todavía, pero ya lo tengo más o menos suplicado. Y ahora vemos que chorrea cola. Entonces empezamos, apretamos aquí, apretamos aquí, apretamos aquí y comprobamos la escuadra. Aquí está descuadrado, este os digo, tenía tendencia a descuadrarse, ¿os acordáis? Dejo de apretar, se cierra. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora. Y dice, ¿al poner la cola se podría decir que es mejor que sobre a que falte? Por supuesto, siempre que sobre y no que falte. Aquí hay cola, ¿lo ves? Rebosa. Eso es lo normal, que rebose un poco. Que no rebose tanto, ahora la limpiaremos. Ya sabéis que yo la limpio cuando está seca. ¿Vale? No cuando está seca, cuando se está secando. Camperjitos. Dice, ¿no se quedan pegados los martelis con la cola cuando rebosa? Fíjate que he puesto, donde hay cola, he puesto los amarillos. Y si no los amarillos, he puesto los que son de melamina. Si se quedan pegados, le das un golpe y se despegan. ¿Vale? Si tú pones un mártir como este, voy a ver si está aquí. ¿Ves que brilla? ¿Ves que brilla el mártir? Está forrado de cinta de embalar. Está forrado de cinta de embalar precisamente para que no se quede pegado. ¿Vale? Entonces son truquitos, truquitos. Y se pregunta, ¿cómo has hecho los rebajes centrales? Yo te lo voy a enseñar. No puedo dar muchos cortes. Los dos primero los voy a mano porque esto se tuerce un poco. Esto se tuerce un poco. Pero después me ayuda. Y después cojo un formón y limpio. Música 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 Oye, vamos a montar un taller completo. Hemos empezado por el banco, pero en esa pared vamos a montar un taller completo de lutería. Y la idea es construir cosas en directo, construir cosas en directo, construir instrumentos que suenen, herramientas sonoras. Vamos a adaptar herramientas, vamos a, por ejemplo, he visto un cepillo por 12 pavos. Un cepillo, un rabot, un momento, voy por ahí. Un cepillo de ángulo bajo por 12 pavos, ¿vale? Entonces, lo voy a comprar, no voy a decir dónde lo compro. No voy a decir dónde lo compro, lo voy a comprar, lo voy a preparar. Y si funciona, digo, oye, comprad lo que vale 12 pavos. Pero si no, ¿para qué os voy a gastar los 12 pavos? Entonces, eso son cosas que quiero ir haciendo en directo. Y eso va a ser todo dentro de esta historia de la lutería. Música Música Fijaros que no es pintar, ¿eh? Que no es que esté extendiendo la cola, sino que ahí hay cola a borbotones. Música 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 La cola chorreando. ¿Lo veis ahí? Música Será suficiente la cola, luego le meterás tirafondos para reforzar las uniones. ¿Tirafondos me dices tornillos? A esto no, a esto no, a esto con los tubillones. Y la cola es suficiente, tubillones y la cola. Mira, si tú pones cola sin tubillones, puede que esto termine soltándose. Pero van encajados justo y después lleva los tubillones. Esto impide que eso se salga, ¿vale? Después la fuerza de todo la da la estructura. Cuando tú le pongas eso, la tapa, el grosor, la cola, los tubillones, las uniones. Que impide tener en cuenta que esto está así, ¿no? Y esto es la única forma de sacarlo, sería así, de la misma forma que entró. No, no puede hacer este movimiento para despegar la cola. Entonces, despegar la cola tirando así, es dificilísimo. ¿Dónde va a llevar unos tirafondos? Llevará unos tirafondos seguramente para la unión de la estructura a la tapa. Igual que estas maderas que tengo aquí, son para conformar los travesaños, ¿eh? Que irá aquí. ¿Para qué es eso? Pues para ir. Que ir a un travesaño y en los laterales, otro travesaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!